Hay señas en todo su cuerpo que de la guerra quedaron Hay ojeras de desveladas pensando, pensando en seguir atacando Cicatrices tienen sus manos de aquellos casquillos que del rifle brotaron ¿A poco no viene el recuerdo, comiendo un gancito en mi troca montado? En mi mano traigo a una banda, con la otra un dedo en el gatillo recargado Mi rifle estupe y aplomo, por algo nunca se arrimaron los guayos Concreto, metal y cristal, en los mil hechos polvos se los llevo el aire Bonito es tenerlos bien puestos y con poder ser que más recomendable Los mire como me miraban cuando caiban al rancho y de yo no era nadie Va a ser bien un operativo, se juntan los bandos y se junta el mundo Y por los radios se preguntan en cuantos minutos estas en el punto Unos voces y encontros en uno y los de uno esperan cuatro pa' llegar juntos Agarra fama de violento, pero varios saben que también soy bueno Hecho al dar la inteligencia y pa' sacar la verdad Yo bien me empeño, al inocente no lo juzgo Y con el culpable, ay si no me detengo Tranquilo se mira el terreno, pues en días pasados parece a un infierno Como el diablo me presentaba en los escenarios y tiraba fuego En pausa me come a un gancito, así me controlo y muy poco me altero